Rodríguez en su cuenta en Twitter, arroba de Rodríguez Benzo, tuvo una reunión con su par de este importante país del Caribe para precisamente llevar la verdad de lo que es el exequivo venezolano. Ahí ya la tenemos aquí al lado y nos va a ofrecer detalles precisamente de esta importante reunión. Canciller. Gracias. Hola Daniela. Bueno, en efecto, tuvimos reunión con el canciller Roca de Trinidad y Tomago. Les pusimos las razones históricas que legitima los títulos legítimos, valga la redundancia, de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. Hicimos también una exposición de cómo todos los intentos que ha hecho Venezuela por distintas vías de escenario diplomático han sido frustrados por la parte del nuevo gobierno de Guyana, quienes se niegan a asistir, como no asistieron a la reunión que citó el secretario general de UNASUR, para que se diera un encuentro entre los cancilleres de Venezuela y Guyana. Los encuentros fructuosos de UNASUR, también de la CELAC. Recientemente cuando el presidente Maduro fue a las Naciones Unidas para reunirse con el secretario general Banquimú, la respuesta inmediata a este mismo día del canciller de la República Cooperativa de Guyana fue que no habría una reunión entre los presidentes. Realmente se mostraron sorprendidos de esta negativa. A que sea la vía diplomática, por la vía del diálogo y del derecho internacional, conforme está contemplado en el Acuerdo Ginebra en 1966, sea el instrumento que rija las buenas relaciones y mediante esta vía se pueda resolver esta controversia territorial histórica. Ministra, ¿en la reunión que percibió precisamente de los cancilleres, del canciller de la eternidad y Tobago, en torno a esta, digamos, cruzada de paz internacional que ha impulsado precisamente la revolución bolivariana, el gobierno nacional en torno a este tema? Estuvieron muy atentos a la información que nosotros les administramos, Jesús, incluso, bueno, yo le informé que hemos desplegado la diplomacia bolivariana de paz en una primera etapa. Hoy se encuentra también el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, estuvo en Granada, se dirige a Dominica, se dirige a Cuba. Y bueno, nosotros también, de nuestro lado, estamos visitando un conjunto de países para explicarles el peligro real que existe a través de la acción del gobierno de Guyana en chuparse con intereses de potencias imperiales y potencias que buscan seguir sometiendo a los pueblos de Caribe, explicamos los riesgos y peligros reales que existen sobre los mecanismos de integración, de unión, de amistad, de cooperación, tales como Petro-Caribe, tales como el mecanismo de la CELAC, todos ellos mecanismos negados por el comandante, nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, que en última instancia lo único que sorprendía era la felicidad de nuestros pueblos, la unión, y que definitivamente América Latina y el Caribe sigan siendo un territorio de paz. Son riesgos reales que están ahorita presentes bajo una falsa, digamos, postura de país víctima. Nosotros sabemos que hay alianzas importantes desde todo punto de vista económico, militar, de seguridad, con potencias extranjeras. Está quedando, pudiéramos decir, mal parado ante la comunidad internacional, el gobierno de Guyana, con esta situación, ¿cómo evalúa, digamos, el continuar el desarrollo de estas negociaciones entre ambos países? Y precisamente también el papel que ha jugado la comunidad internacional, el CARICOM, la UNASUR, y también la ONU, donde el presidente estaba de reunirse con el secretario general. Bueno, el presidente Maduro lo señaló y lo ha estado afirmando. Fue la ExxonMobil quien financió la campaña electoral de las nuevas autoridades de la República Cooperativa de Guyana, y en ese sentido, pues, propenden a defender los intereses de una transnacional energética. Que hay que rezañar. No podemos descansar en señalar que permanentemente han visto al Caribe como un mercado para sus objetivos transnacionales. Y busca la controversia entre los países, hermanos. No existe un país en el mundo que haya cooperado en el desarrollo conjunto del pueblo de Venezuela y del pueblo de Guyana, como lo ha hecho Venezuela con Guyana. Eso es una verdad que hay que informarle al mundo. Así como hay que informarle que las nuevas autoridades de Guyana se niegan y frustran permanentemente la vía del diálogo y se ponen permanentemente también al margen del derecho internacional, desconociendo el acuerdo de Pineda. Bueno, le agradecemos entonces a la ministra.